Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte, primero te voy a leer una carta que hizo Rolando Toro en el año 1982 para todos los alumnos de Biodanza del Mundo. Es una carta que hoy es vigente porque es atemporal y es vigente sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo históricos, únicos. Y después vamos a entrar en... Te voy a presentar así brevemente, te voy a presentar uno de los autores claves que dotó a la Biodanza de su estructura de modelo teórico que se llama Claude Levi-Strauss. Bien, la carta dice así. Un nuevo escenario de evolución humana está surgiendo. Un nuevo tipo de acción social sin precedentes está surgiendo a partir del corazón iluminado. Estamos hablando de 1982 cuando Biodanza ya se llama Biodanza y ha pasado todo un proceso de psicodanza a Biodanza y ya tiene su modelo teórico en marcha. Dice, repito, un nuevo tipo de acción social sin precedentes está surgiendo a partir del corazón iluminado. Ahora sabemos que no es posible ninguna transformación social si no cambian profundamente los sentimientos, es decir, los modos de vinculación con la gente y con el medio cósmico. Biodanza es el más grande poder organizador. Una síntesis de energía unificadora capaz de renovar la vida. Nuestra clave, el contacto. Nuestra certidumbre, el contacto. Pero no cualquier contacto, un contacto tan íntimo, profundo y emocionado que sólo pueda realizarse a través de las revelaciones progresivas del amor. La educación actual no promueve el contacto. Contacto significa establecer vínculos esenciales. Los actuales sistemas educacionales crean nombres para el fracaso de todas sus potencialidades. Hablando todo de ella muy crítico. El trabajo se tornó opresivo y alienante. La educación actual no une al hombre con su obra, sino que lo separa de ella. La educación actual no cultiva la afectividad, sino que perpetúa mecanismos de explotación y opresión. ¿Qué te parece? ¿Es actual? La educación actual no desenvuelve la conciencia cósmica ni el amor ecológico. Sus metodologías rebajan los niveles de conciencia. Sin embargo, a través de una sola generación se podría cambiar el curso de la historia, transformándose los rituales de una civilización de muerte en una permanente creación de vida consciente y amorosa. La educación de solo una generación cambiaría la calidad del proceso evolutivo mundial. Los hombres serían educados para la plenitud. Los hombres y las mujeres serían educados para la plenitud, como lo propone la cultura holística, que en este caso podríamos hablar de la cultura biocéntrica. Biodanza está entregando pautas muy poderosas para ese renacimiento. La evolución del presente debe abarcar a los hombres y mujeres del futuro. El ser humano del presente sabrá sumergirse en el sabor de las lágrimas y el sabor del cuerpo de sus amores. Y sabrá abrirse también al éxtasis, a lo esencial, a lo eterno. Y continúa diciendo. El contacto es una acción política. El amor y la trascendencia son las fuerzas propulsoras de la justicia social. Biodanza es la conspiración del amor. Llegó la hora de comenzar. Estamos hablando de 1982. Y ahora estamos en el 2022. Nuestra noble familia de Biodanza está iniciando una transformación del astral social. Fíjate el uso de sus palabras. Está hablando del astral social. La alborada del año 2000 será clemente, dulce y solidaria a la civilización, entregando nuevos padrones de vida. Envío este mensaje a mis alumnos y profesores de Biodanza, hijos e hijas queridos que me dio la vida y en quienes germina la energía para el advenimiento de un mundo en que la vida será respetada y enaltecida. Y firma Rolando Toro el 19 de octubre de 1982. Han pasado unos cuantos años. Y ha habido una evolución. Por supuesto, ha habido una evolución. Quizás no la esperada. No solo por Rolando, sino por muchos. Entonces, qué interesante ver que en el año 1982, por Rolando, pero por otros autores antes, se estaba hablando ya de este nuevo cambio que necesitamos en todos los niveles, pero que la base estructural tiene que ver con la educación, para educar las conciencias libres, no esclavas, para educarnos en generar hombres y mujeres conscientes, capaces de escoger su manera de vivir de acorde con la vida. Y esta era la propuesta de Rolando. Entonces, cuando Rolando está hablando de todo esto, lo está afirmando esa posibilidad que propone Biodanza de ayudar a este cambio necesario para el mundo. Y lo está haciendo desde una propuesta que no solo es teórica en sí misma, sino que es metodológica. Voy a hablar largamente sobre una introducción. A la Biodanza, en su histórico, definición de Biodanza, en su histórico y los paradigmas de la Biodanza, después de hablar de la danza, de la vida, propuesta por Rolando Toro, los principios universales de lo viviente, la nueva visión de los problemas sociales y humanos, y de ahondar y exponer los fundamentos teóricos que llevan a cabo, que sustentan toda la teoría en la que se va a Biodanza, Rolando, en el capítulo 5, exacto, en el capítulo 5, él habla, no, en el capítulo 5 no, en el capítulo 6, Rolando introduce el modelo teórico. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice Rolando Toro sobre la importancia de que todos los fundamentos teóricos hablados, expresados, descritos, se estructuren en un modelo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Entonces, te leo lo que dice. Dice, si bien es verdad que los modelos científicos han sido fecundos en el conocimiento de la realidad, entonces explica el este, el otro, el de más allá, el de Plotomeo, el modelo científico de la evolución, del código genético, el de la organización hexagonal, y explica unas cuantas cosas, dice, si bien es verdad que los modelos científicos han sido fecundos en el conocimiento de la realidad, dice, cuando el modelo se elabora más profundamente, aparecen nuevas características que, al ser comparadas con la realidad, permiten descubrir hechos ignorados hasta entonces. Dice, el modelo es, por tanto, un instrumento para comprender y actuar frente a lo real. Su utilización permite establecer relaciones nuevas y desconocidas que jamás aparecerían a simple vista. El modelo de lo teórico es, simultáneamente, reflejo, o sea, espejo de lo real, y proyecto sobre lo real. Por un lado, es espejo, y por el otro lado, proyecta la realidad. Entonces, sigue diciendo, en el apartado de introducción al modelo teórico, en la creación de un modelo intervienen la intuición, la imaginación y los conocimientos previos que posean el o los investigadores. sin embargo, la concepción misma del modelo es una especie de visión totalizadora a priori. Es un concepto visionario, es una especie de visión. Dice, lo que interesa en el fondo no es el modelo como mito estética de lo real, sino las relaciones de homología con esa realidad, las semejanzas que hay con ese modelo y con la realidad misma. Y sigue diciendo, el modelo teórico de biodanza ha experimentado modificaciones a través de 20 años, y estos textos son de primeros del 80. O sea, 20 años atrás, ya estaba gestándose y recreándose, ajustando términos y enriqueciendo sus elementos, pero básicamente conserva su estructura original. Este modelo nuestro es concebido como un sistema de relaciones homeostáticas de autoregulación armónica cerradas, pero con sutiles accesos abiertos a nuevas posibilidades de equilibrio. Estos accesos permiten mudanzas discretas y de carácter evolutivo, a partir de una constante reorganización biológica, deflagrada por vivencias integradoras y cuyo soporte es el potencial genético. Sus diferenciales se van generando a través del contacto interhumano, en proceso abierto de co-creación e integración. Así, el modelo de biodanza es evolutivo y pulsante, y oscila entre la tensión centrípeta, la fuerza centrípeta de la incorporación desde fuera, la incorporación aferente, con aumento con la vivencia de la identidad, y la expansión centrífuga hacia fuera de disolución en la totalidad. Proceso este de regresión hacia los datos genéticos primordiales. Aquí volvemos a ver esa importancia del patrón de la vida, de la energía gravitacional y la energía expansiva, de esa estructura holográfica, de ese patrón de vida de dos energías, que son la energía yang y la energía yin, la de distribución y la de acumulación, la de implosión y explosión. La vivencia de sí como centro de percepción del mundo y como continente divino del universo y, entre paréntesis, identidad, es tan importante para el proceso evolutivo como la vivencia de ser parte integrante de la totalidad. Entonces, Rolando habla de la armonía del modelo teórico. Entonces, para defender esa armonía del modelo teórico, Rolando dice que todo lo que ocurre ocurre en un campo de energía que, si bien es cerrado, tiene puntos de apertura donde se introducen nuevas informaciones que modifican el campo en sí mismo, en sus partes y en su totalidad. Y es esta la base del modelo teórico, que al ser un modelo viviente y reflejo de la vida, del vivir, del viviendo, refleja esa misma posibilidad del campo donde se ejecuta la vida, donde se da la vida, con esas aperturas que están relacionadas con la interacción constante del fuera con el dentro y el dentro con el fuera. Entonces, Rolando habla de la importancia que en esos momentos se estaban dando los investigadores sobre el código genético. Entonces, él afirma que se ha descubierto que en la doble espiral del ADN hay infinidad de posibilidades que sólo se van a poder manifestar en ese reloj genético donde de manera progresiva se van a ir expresando las potencialidades, pero a veces no se van a poder expresar por las limitaciones que vienen del propio exterior que limitan y obstaculizan la expresión desde dentro hacia afuera. De tal manera que el ser acaba expresando muchísimo menos de la mitad de sus potencialidades. Entonces, Rolando dice que es importante comprender que el soporte genético que antiguamente se concibió como una estructura sellada del destino atesora millones de potencialidades que sólo esperan la reversión de la estructura rígida del medio ambiente. La creación de nuevas opciones de encuentro en la que las cinco líneas de expresión vivencial deflagren en zonas imprevisibles del encuentro interurmano. A partir de allí Rolando habla de Levi-Strauss y dice el clásico criterio de la herencia es rígida y fatal mientras que el medio ambiente es flexible y multifacético. Debe ser examinado. Y entonces habla de la estructura que proporciona Claude Levi-Strauss. Entonces ¿Quién es Claude Levi-Strauss? Bueno pues Claude Levi-Strauss es un una persona que nace en Bélgica de padres judíos que estudia medicina y luego biología después filosofía hasta que al final por esas cuestiones de la vida le hace un encargo para hacer un estudio etnográfico de las culturas tribales de Brasil de Mato Grosso y algunos lugares del Brasil. Entonces en esos años que él pasa allí él se da cuenta de que hay una estructura fundamental en todo el proceso humano que va muchísimo más allá de lo aprendido. Entonces Levi-Strauss dice que las culturas se construyen como lenguajes con el denominador común del inconsciente siendo la cultura un sistema de comunicación simbólica donde mitos lenguas y conductas muestran la existencia de patrones comunes a la vida humana. Y esto es muy interesante porque si vamos a la esencia de este lenguaje que habla de la cultura primigenia que está inminentemente en contacto con la vida estamos hablando de unión sagrada con la vida donde los nombres de las ciudades los nombres de las montañas el vínculo con la tierra está asociado a una percepción de sacralidad de veneración de gratitud de apoyo a la vida a la gran madre personificada a a gaia a pachamama a ese femenino sagrado que junto con el masculino tienen la capacidad de generar esa vida entonces todas las culturas todas las culturas originarias de la tierra tienen esa manera de expresar su vínculo su vínculo sagrado con la vida a partir de de sus mitos de sus leyendas de sus historias orales de sus cuentos de sus recreaciones con con anécdotas y vivencias que han tenido los ancianos los ancestros la comunicación con la conciencia arbórea con la conciencia cósmica y eso forma parte de la cultura perenne de la de la vinculación perenne con la vida y que hizo entonces Levi Strauss creó la óptica estructural la óptica estructural y la posibilidad de trabajar a partir de modelos que ya hemos visto antes que un modelo es un reflejo de la realidad y también una plasmación una proyección de la realidad o sea reflejo y proyección a la vez es la paradoja entonces las premisas las premisas epistémicas de Levi Strauss son muy claras son estructura sistema modelo la posibilidad y niveles de abstracción formular preguntas cuestionar y sistematizar todo lo que va dando entonces la experiencia de Rolando Toro dice que cuando se va se va estructurando y se va creando la forma de un modelo teórico en el que se refleja la realidad y a la misma vez se proyecta la realidad lo real se van descubriendo nuevas vinculaciones que dan sentido y dan significado a la vida y al vivir y esta es la aportación que hace el teórico Levi Strauss que llegó a ser que se le considera que es el padre de la antropología aunque él no era antropólogo pero sus estudios lo llevaron a eso entonces él murió en el 2009 con 101 años por tanto nació en el 1908 belga bien pues ¿por qué la importancia del modelo teórico de biodanza? porque cuando nosotros podemos sumergirnos en un modelo que estructura toda la epistemología que sostiene a biodanza estamos vivenciando algo que está vivo que pasa de dos dimensiones que es la escrita la del plano físico la de estar escrito y pasa a tener volumen pasa a ser tridimensional para poderla entender esto iremos desarrollándolo bueno a lo largo de los vídeos no sé en qué orden tampoco porque no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer también tampoco no tengo mucha estructura de cómo van a ser todas las sesiones de los vídeos de los lunes porque me inspiro según mi momento existencial y como persona y como facilitadora pero sí que es algo muy interesante para ir para ir profundizando desde una visión holográfica donde el modelo teórico de biodanza podamos vivirlo como algo tridimensional donde las líneas de vivencia se van entrelazando como el el ADN y como las protovivencias como el bueno como toda la estructura está al ser viva está en movimiento cuánto me gustaría saber diseñar un con un programa holográfico informático el modelo teórico vivo en tres dimensiones para ayudar al entendimiento de de como un modelo nos puede ayudar a entender y a plasmar a plasmar toda una teoría que si solo se queda descrita bueno llega a la mente algo llega al corazón al corazón o sea o al ojo del intelecto como le llamaban le llamaba María Magdalena pero cuando realmente podemos integrar todas toda esa complejidad del pensamiento es cuando usamos los sentidos y un modelo tridimensional teórico de biodanza sería realmente muy pedagógico biodanza tiene la el objetivo de recordarnos activando nuestra memoria celular a partir de los movimientos de el grupo de relacionarnos y comunicarnos con el grupo con el lenguaje corporal con la mirada con los silencios con el contacto con la piel tiene el objetivo de recordarnos qué somos más allá de quién somos sino qué somos pero quiero decirte también que biodanza es una herramienta de desarrollo personal y de transformación personal a veces las personas vienen a danzar vienen a bailar y está bien que sea así pero si no hay un compromiso de transformación personal un interés legítimo de mirar la vida desde otras miradas que nos amplíen la conciencia biodanza no sirve de nada si ese compromiso no es real si si tu deseo de vivir la vida no está profundamente arraigado con la vida y tu manera de acercarte a la biodanza es para para distraerte para relajarte para encontrar un espacio que te dé un respiro a tu vida a la que vas a volver cuando salgas de la sesión de biodanza porque no tienes un interés real en transformarte no va a servir de nada la biodanza vas a llegar a un movimiento integrado puede ser pero si ese movimiento integrado no está unido a algo interior que se está integrando y estamos hablando de ser en el mundo de una integración de femenino masculino ying yang de esas fuerzas creadoras integradas puedes estar representando un papel un papel en el cual tengas un movimiento integrado bonito armónico pero tu manera de relacionarte con la vida contigo misma con el otro y con la vida sea antropocéntrica bien si lo que lo que comparto consideras que te nutre que y te y te llega pues yo te invito que te suscribas al canal de youtube que le des me gustas pues así me ayudas a que a que se difunda este humilde esta humilde aportación que hago de porque yo no soy ninguna teórica ni ninguna filósofa yo soy una estudiosa sencillamente y una amante de de la vida y de conocer la vida desde la fractalidad entonces lo que hago con estos vídeos es compartir lo lo que voy aprendiendo también puedes encontrarme en mi canal de telegram donde comparto información general que me parece interesante de la cultura biocéntrica y el paradigma biocéntrico entonces aquí te te dejo el enlace por si quieres pasearte por el canal de telegram también y si también te quieres suscribir pues encantada bien pues gracias por haber llegado hasta aquí y amor y servicio